¡Suscríbete! ¡Ahí en la puntita robota! ¿Sí? ¡Ahí va! ¿De ahí dónde está? ¡Sol! ¡Sol! ¡Vení para acá! ¿Bien vos? ¿Bien? ¡Claro! ¡Claro! Yo estoy con el camarón No, no tengo novio 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 No, no tengo ¿Qué le falta a Juan para que sea para que sea algo más de amigo? ¡Ah, no! ¿Estás disfrutando de la soltería? ¿Ya llevas como un año de soltería, Karina? ¿O en el medio hubo algo y luego nos enteramos? No, no conté Calculo que de un año En el medio hubo algo Y, y nos ocupa ¿Y te ocupa como un año? ¿Más? ¿Cómo? No, no escuto como un ejemplo Como que tengo mi cuerpo Alacra y no me sueloal que las demás Pero yo no tengo ganas ¿Qué piensas de las imágenes de la aparición del mundo jugando una pipa con la chica? ¿Pero te llamó la atención? No, no, no lo pasé yo, hasta que me llamé a la pinta. ¿Te comunicas con la pinta? ¡Háblame! ¿Qué opinas? ¡No, no, no! ¡No, no, no hablamos! ¡No, no, no hablamos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Te cargas con la chica? ¿La chica era muy buena con los jugadores profesionales de Córdoba que aparecen fumando una pipa y mi compañero decía que era vapor? ¿Qué te parecería? ¡Tampoco! No, tampoco. No, tampoco. Hablame un poquito de la temporada 2019. ¿Vas a tener un relacionado con Claudio? ¿Qué? ¡Claro! Sí, sube, claro, es verdad. No sé si va a tener que ahora mismo. El libro que se veía la granada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va? Yo nunca vi el presidente de él. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es verdad que es la presencia de la gente de la tercera. Algo del género, ¿no? Que va a hacer todo el género. ¿Está preparada para la temporada? Sí. No sé cómo va a ser. No sé lo que es un tío o loco. ¿Pero vas a estar ya fumando? No, todavía no. No sé sé. Tengo ganas. ¿Qué? ¿Carina lo bailando? No me da ganas todavía. No, no. Te encantan. Te encantaron. Por ahí de invitar algo de estos y volví a hacer el mismo disco con Flavio. Ah, ¿ya ya está? Sí, ya estoy segura, se tomó un ritmo porque hay mi cartel en vivo y lo voy diciendo, bueno. ¿Es que el ritmo en el disco? Sí. O sea que se ve ahora en el primer ritmo. Ah, no sé. Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Estás ensayando? Sí, sí. ¿No tienen prinsa todavía el disco? No, a mí no me dijeron nada. Ellos no sé. No me avisaron. Bueno, volviendo a que tus seguidoras te insisten con preguntarte si quedó algo de esa relación, si quedó cariño, si hay amor. Sí, viste que se usa mucho eso de hacer preguntas. Sí, sí. Bueno, en realidad recibo como 100 preguntas de Sergio, pero contesté una sola como para no esquivar tanto el tema, pero ya está. ¿Y qué hay? ¿Carina? ¿Quién fue el amor? ¿Qué quedó de esa relación? No, ya no quedó nada. ¿No queda nada? No, ya está, se terminó, se terminó. ¿Ceniza? ¿Ceniza? No, me preguntaron. ¿Dónde hubo fuego? No, el olor ha quemado. ¿Carina? ¿Quién fue? ¿El olor ha quemado? Voy ahí que empieza la hora. ¿Para que es un buen titular? ¿Tu recuerdo del Kun es un olor ha quemado? No, no. Si seguimos la frase de donde hubo fuego, para mí hay olor ha quemado y no sé. ¿Carina? ¿Quién fue el amor de tu vida? ¿El Kun o el polaco? ¿Quién elegís? No, por ahí ni lo conocía el amor de mi vida todavía. No sé. ¿Y quién buscas entonces? ¿Quién querés que sea? No, sí que fue más Sergio que... Perdónica, pero... Bueno, me voy chicos, perdón. Eso es un buen titular. Sergio fue más amor de tu vida que el polaco. ¿Tuviste más tiempo? ¿Cómo? ¿Más tiempo? ¿Más tiempo? No, no. No, no. ¿Y volverías con el Kun? Pero dejó más huella el Kun que el polaco. No, no, no. No, no. ¿Extrañás algo? Gracias.